Y a esta hora en Oriente de Noticias tenemos en vivo y en directo al alcalde de la ciudad de Florida Blanca, Héctor Mantilla, quien se encuentra en la ciudad de Bogotá y quien tendrá una participación especial hoy en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes. Alcalde, muy buenas tardes, bienvenido a Oriente de Noticias y háblenos un poco acerca de esta participación que va a tener hoy en la Cámara de Representantes. Hola John, buenas tardes para usted y para todos los televidentes de Canal Trump. Hoy efectivamente estábamos aquí en el Congreso de la República, en la Comisión Sexta, acatando el llamado que habíamos hecho de poder participar para dar a conocer lo que ha sido la infame concesión de las fotomultas en Florida Blanca a los parlamentarios para que ellos tuvieran claridad sobre las herramientas, diagnosticaran los verdaderos problemas y en el proyecto de ley que se encuentra haciendo curso en este momento y trámite en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes puedan hacer proposiciones que permitan restringir y permitan a nosotros como alcalde darnos la herramienta para poder solucionar de fondo un problema al cual queremos darle una solución definitiva. Hoy como alcalde estoy haciendo hasta lo imposible por ponerme al lado de los ciudadanos y favorecerlos en la protección de sus intereses pero necesitamos regulación, necesitamos legislación que permita que día a día tengamos nosotros mayores herramientas para poder poner la solución definitiva a una concesión donde en Florida Blanca en nuestro caso si llegáramos a acabarla de manera unilateral tendríamos que pagar casi 160 mil millones de pesos. Luego no estamos dispuestos a hacerlos pero sí estamos dispuestos a que aquí el Congreso de la República nos respalde en esta iniciativa y permita que con una legislación nueva, con un proyecto de ley mucho más fuerte, mucho más sólido, no que quede tan amplio y tan laxo, nosotros podamos hacer todos los procesos para poder en últimas sacar de funcionamiento las infamias de las fotomultas y darle la finalidad preventiva y no persecutiva que tiene hoy en día en Florida Blanca. ¡Gracias por ver el video!